buenas tardes buenos días o buenas noches depende del momento que esté viendo este vídeo bien en el vídeo de hoy quería tocar un tema y es que estuve viendo un vídeo de dante gtx o dante gx no sé cómo sería que te quisiera si fuera una gráfica en el vídeo dante gx en un área particularmente de no decía como algo así como no compres cosas gaming sin ver este vídeo bien y casi todo el vídeo él se enfocaba en el competitivo bien y más y básicamente repetía más o menos las mismas los mismos dogmas que tienen muchas personas bien los demás todavía son los mismos de teclado membrana kkk teclado mecánico bueno no te compras un teclado mecánico de 150 dólares compras de una de 40 bien pero teclado mecánico caca teclado mecánico caca no 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 eso los gamers no usan teclados mecánicos no lo mismo ahora también de auriculares gamers y esas gamers y cosas por el estilo y en cuanto a los auriculares gamers y bueno que no valen bueno por lo menos decía que no valen la pena los auriculares 7.1 bien pero tampoco particularmente tampoco explicó básicamente que un auricular gamer a fin a causa y siendo auricular común corriente con y que muchas veces te venden más caro un auricular solamente por hecho de que sea gamer bien y un auricular tu normal que tenga un que no tenga el mote de gamer bien y que pueda tener puede tener un puede ser funcionar como un micrófono como auricular y como como con micrófono también muchas veces sale más económico más a día de hoy cuando a día de hoy tenemos celulares y tenemos auriculares que vienen pensados para celulares pero como son pensados que son celulares son pensados para celulares bien y no tienen el mote gamer suele ser bastante económico de hecho bien a día de hoy tu puedes comprar un auricular para tu tu celular bien y después con un cable adaptador simplemente lo puedes conectar a una computadora también otra por ser bien por una laptop por ejemplo bien no apresas comprar un auricular que sea gamer bien se metiera un poquito con lo que tiene que ver con las sillas y con bueno está con los mouse y este tipo de cosas bien yo con los mouse no me voy a meter demasiado tampoco pero yo particularmente es una persona que no usa alimentos gamers el detalle es que a día de hoy yo esto es una persona totalmente personal basado en mi experiencia personal pero para mí yo considero que los mejores teclados son los de son los teclados ciertos teclados de portátil bien los teclados de tijeras que se hicieron bien para mí esos son los mejores hasta el momento los mejores teclados que probados son teclados de tijeras bien el bravo teclados de mecánicos económicos teclados mecánicos perdón de gran membranos muy caros también pero teclados mecánicos con cherry mix estuve estuve teclados mecánica y que son mitad mecánicos y mitad o sea que son de membrana pero mecánicos bien no sean mecánicos que se llama y he tenido me he tenido teclados salió de este tipo que son similares a los datos que son los teclados y serán los teclados de tijeras básicamente son teclados mecánicos perdón teclados de membrana pero con el switch de tijeras bien y yo puedo reconocer que para mí los mejores teclados probados son esos bien entonces yo lo voy a vamos a ir por básicamente vamos a ir explicar mínimamente la diferencia tendríamos entre los 34 tipos entre estos cuatro tipos de teclados posiblemente empecemos con los teclados de membrana de gran gran son los teclados más comunes los más económicos que tienen un switch viene el switch básicamente una goma bien la goma esa toca sobre una superficie que en este caso sería una plaqueta bien la playera el teclado es una sola pieza bien es una sola pieza por tanto lo todas las teclas tú con una membrana todas punto más lo que tienen hasta gran membranas es que no hay un rebote como tal para un jugador cuando tú estás jugando estás ahí enfrente y no estás mirando el teclado es que no hay un rebote no hay un rebote o sea tú no lo normal por ejemplo digamos la forma una recreativa digamos esta forma en una arcade por ejemplo el botón todo tocaba se hacía un ruedito y volvía para arriba bien entonces tú sabías cuando físicamente con la cosa con todo esto sabía cuando físicamente el teclado el botón estaba listo para ser utilizado nuevamente los teclados de membrana no tienen eso no te queda de membrana tú tocas y no primero que nada prácticamente ese ruido porque está tocando una membrana básicamente pero además no tiene un rebote así que tú no sabes cuándo está suelto el teclado tenés que estar si no estás mirando es muy difícil saber cuándo cuando está liberado bien tú lo vas a sentir por el hecho de que cuando si tú van a tener los dedos fijos en un lugar cuando apretaste y soltaste el dedo la tecla queda abajo nuevo pero a veces esa limitante el hecho de que no vuelve o sea que cuando vuelve no hace ningún ruido no hace no tener esa sensación de que haya vuelto por la propia membrana bien el siguiente me que el siguiente sistema sería este caso ya los tipos me chanicals o en este caso los si serán y yo para mí tanto me chanical como si se nos pondría más o menos en la misma categoría bien porque son variantes de los teclados membranas y seguimos teniendo la misma lógica que es una plaqueta completa bien pero en el caso de los men chanical lo que tenés es que vos tenés un switch bien que hace ruido bien los que yo teclado yo que yo me ha comprado el como llamaba éste el el cooler master light bien es la men chanical bien tiene abajo sigue siendo membrana pero internamente funciona o sea internamente funciona bastante parecido a lo que es un teclado mecánico o sea es tiene cuatro personas hay la presión no se sentís que estás presionando el botón y hay un rebote hacia arriba incluso hacer ruido por dando no está jugando si estás jugando mirando como digo está mirando el monitor y tienes el teclado trabajo tú con este tipo de teclados vas a sentir un rebote por lo tanto vas a saber de forma lógica un poco más de forma mucho más rápido pero después por el rebote que el que la tecla está disponible nuevamente bien el cicero o sea en este caso de de membrana pero con tijeras es algo parecido cuando apretas la membrana hacia abajo cuando operas la parte de membrana hacia abajo se abre se cierra una especie de membranita que tiene una especie de tijerita que tiene se cierra y eso rebota eso hace como un resorte hacia arriba y vuelve a abrirse bien eso no hace tanto ruido como teclado mecánico pero hace un poco ruido bien pero tú tenés eso el rebote bien tenés eso es eso del rebote de el del rebote no puntos malos que tienen tanto los teclados membranas como los teclados mecánicos como teclados de d d si serán la vida útil bien muchas veces de la vida útil el hecho de que tuvo un teclado de un teclado mecánico barato bien te va a durar mucho más que un teclado de membrana barato bien pero un teclado de membrana de una calidad más o menos buena como puede ser algún color master o algún incluso hay un teclado de hp que tiene una vida útil bastante larga bien pero que estamos hablando de que es un teclado que capaz que vale un teclado de membrana bueno te va a salir 800 pesos que no vuelca va a ser 800 pesos un teclado de membrana más o menos bueno mil pesos con suerte bien y algunos hicieron de esto que yo le digo que son va a salir en torno a que 1200 millones de pesos bien y la vía útil va a ser un par de años realmente bien en cambio un teclado mecánico suele ser un poquito más costoso siempre viene aquí en uruguay particularmente se pueden conseguir por 40 dólares un teclado mecánico barato vale 40 dólares más o menos yo he visto que tendríamos que ver realmente qué tan buena que haya puesto tener con esos 40 dólares pero bueno pero ya por si esos teclados una vía útil va a ser más o menos y va a ser un poquito superior bien vamos a aplicar lo que es un teclado mecánico un teclado mecánico es un teclado donde a diferencia de una placa completa bien estos son placas independientes bien cuál es la ventaja de las placas independientes el hecho de que las pulsaciones la cantidad posición después tú puedes hacer al mismo tiempo bien a nivel competitivo o a nivel de no ser a nivel competitivo sino a nivel de determinados juegos que necesitan mucha cantidad de teclas consecutivas bien quizás un teclado mecánico sea mejor que un teclado de membrana por un teclado de membrana la cantidad de pulsaciones que puede tener son limitadas bien tú puedes tener 4 o 5 pulsaciones algunos pueden tener hasta 10 creo pulsaciones al mismo tiempo bien pero hay determinados juegos por ejemplo hay algunos juegos que yo conozco algunos MMO o algunos juegos de como por ejemplo como por ejemplo Tera bien yo recuerdo de momento la Tera no creo que llamaba así Tera que es un MMO Tera vos miras la configuración de botones y son cerca de 30 de si cerca de 30 teclas más o menos para jugar no vas a usar todo al mismo tiempo pero seguramente vas a utilizar muchas veces al mismo tiempo bien jugar a un juego como Tera por ejemplo en un teclado de membrana sería un poco complicado pero el detalle es que tan complejo tendría o sea estamos hablando yo creo que estoy hablando de casos excepcionales porque yo digo que yo recuerde juegos como Tera quizás wow tienen mucha configuración de teclas y los leyes por ejemplo Dota juegos por estilo que tienen bastantes teclas también no los hace al mismo tiempo tú tenés en Dota en Dota yo creo que puedo nombrar el que yo conozco que sé que es muy similar al de los leyes en Dota vos tenés WSAD para moverte y tenés el perdón para mover bueno creo que se puede cambiar de hecho pero bueno WSAD tenés para mover personaje tenés las flechas direccionales para mover la cámara y después tenés para hacer las diferentes habilidades son teclas o combinaciones de teclas o puedes hacer atajos bien son bastantes teclas igualmente no recuerdo exactamente pero ya ligo tenés alrededor de WSAD creo que tenés 4 o 6 teclas más y después tenés bueno además tenés son bastantes teclas comparado con un shooter básico por ejemplo tienen bastante mucho más teclas bien en un shooter básico tú tenés el movimiento el mouse y poca cosa más después tenés 3 o 4 opciones más bueno de hecho por ejemplo un shooter tú lo puedes poner en un mando bien en un mando que tiene que tiene que tiene 8 botones tú puedes poner un shooter tú un juego como el version por ejemplo no podrías ponerlo en un mando con 8 botones bien si 8 botones A, B, X, Y y los 4 de acá los 2 R y los 2 L serían 8 en total bueno si tomas los 10 pero bueno está muy mal juegos como ya digo juegos como Dota o juegos como Tegra por ejemplo uno puede ponerlo en un mando porque lo utilizan muchos más teclas se podría quizás con combinaciones de teclas o cosas por el estilo ¿no? pero bueno entonces la gracia de los teclas mecánicos de mi punto de vista es que es el hecho de que vos tenés al tener los switches por separados van todas a... no están conectados a una misma placa sino que son switches separados y eso van a una controladora principal tenés posiciones independientes bien para determinados juegos donde tenés precisas con tocar muchas veces o sea precisas muchos botones al mismo tiempo no querés que dos botones interfieran uno con el otro por ejemplo serviría lo mismo los teclados mecánicos tiene esto la respuesta hacia atrás y en el caso de los teclados mecánicos es que tú puedes hacer que por cambiando o sea con... eligiendo este switch o este otro switch puedes hacer que el click en sea menor o sea puedes hacer que el tiempo de respuesta hacia arriba sea más rápido que el... o sea si tú tenés o sea más lento o puedes hacer que sea menos ruidoso o más ruidoso los teclados mecánicos son teclados mucho más complejos ¿bien? son mucho más complejos y tienen mucho son mucho más personalizables ¿bien? son teclados en general tú vas a tener una variedad impresionante de sistemas ¿bien? ya le digo puedes tener un teclado que no haga prácticamente ruido y que tenga un rebote rapidísimo ¿bien? incluso creo que los teclados mecánicos pueden hacer una especie de doble pulsación no tenés que esperar que el botón vuelva hacia arriba totalmente para poder levantarlo ¿bien? pero yo particularmente es que particularmente para mí en el único en el único momento que vale la pena un teclado mecánico es en el momento de que tú querés dedicarte en serio de... en serio a un videojuego a nivel competitivo y ya hemos... ya particularmente ya he hablado en otras épocas en otros videos que para mí el competitivo es algo específicamente para un determinado público, para un sector de público muy pequeño cuando yo hablo de videojuegos no me puedo centrar en el competitivo porque estoy hablando, estoy... me estoy centrando en hablar para un público muy reducido de personas realmente los jugadores generalmente llegan a ser... a estar a nivel competitivo son muy pocos realmente a nivel mundial ¿bien? después, claro, detalle es que... vos podés ver muchas personas que quieren que pretenden llegar a un nivel competitivo o estar a un nivel competitivo entonces dicen, bueno, yo me voy a comprar el teclado que tiene ese hombre que es competitivo ¿bien? y lo que no están teniendo en cuenta es que esa persona tiene ese teclado porque vive de eso yo ya lo he explicado en un momento esa persona tiene que tener ese teclado, tiene que tener ese monitor tiene que tener ese ratón o esa computadora porque vive de eso porque llegó un momento que para mejorar en su... en su oficio o en lo que trabaja compró ese tipo de componentes tiene que tener ese tipo de componentes porque son herramientas de trabajo pero te puedo asegurar que esa persona si tú le das una computadora una computadora con un teclado de membrana con un mouse normal y con un... con un monitor normal va a ser igual de bueno jugando que lo que es con... con los otros periféricos que tenga los periféricos no... o sea hay una cosa que hay que... te tenés la cara de la cabeza y es que tener mejores periféricos no estás el mejor jugador eso olvídalo yo siempre he dicho lo mismo yo soy un mal jugador pero si yo soy un mal jugador no es culpa del teclado que yo no tenga o del... o del mando que tenga o del mouse que tenga ¿bien? si yo juego mal a determinado juego es porque yo soy malo ¿bien? lo mismo pasa por ejemplo con... en la música yo he visto mucha gente que intenta en la música que intenta tener la guitarra que tiene Joyce Adriani o la guitarra que tiene Steve Bay o la que tiene Slash ¿bien? con los mismos micrófonos con el mismo amplificador y tipo de cosas y vos después lo ves ves a Steve Bay o por ejemplo ves a Joyce Adriani que es un animal tocando tocando una guitarra y si bien no suena igual que la guitarra que él tiene no es la igual a la guitarra que él tiene el tipo puede tocar igual son cosas que él son lujos que él se puede dar para mejorar un poco la calidad de su sonido y para simplificar las cosas también ¿bien? porque él puede tocar con su guitarra puede tocar más rápido porque es una guitarra que las cuerdas o sea está preparando una forma para tocar más rápido o para tocar la forma que él toca con mucho menos trabajo ¿bien? pero eso no quiere decir que él no sepa tocar con una guitarra común o eso no significa que él no haya aprendido a tocar con una guitarra común en los juegos pasa lo mismo si tú pretendés que recién ahora te compraste una computadora y estás empezando a jugar y te vas a comprar ese teclado y ese mouse que tiene un pro gamer estás muy equivocado tú tenés que tener un teclado y un mouse y ser bueno con eso un teclado de mouse y un teclado de membrana igual un teclado de membrana y un mouse común y ser bueno con eso cuando veas que sos tan bueno con ese teclado y con ese mouse que ya no podés o sea que ya no podés mejorar y que sentís que lo que te está limitando actualmente es el teclado o lo que te está limitando es el mouse ahí planteate la opción de comprarte un teclado de gastarte ese dinero en eso ¿bien? porque si no lo que va a pasar es que va a pasar esto vas a tener un teclado carísimo y un mouse carísimo y vas a hacer un mediocre igualmente y tu excusa ¿cuál va a ser? no, que yo no tengo el mejor que yo no tengo el que no tengo el último modelo que salió de Chroma no sé por ejemplo no tengo el último modelo que salió de Razer o no tengo el mejor este otro que tiene otro sensor y vas a querer comprar ese otro sensor ese otro con ese mejor sensor porque te dijo otra persona y le vas a estar estás echando la culpa al teclado o en este caso al mouse y no a tu ineficiencia como jugador al día que tú seas excelente jugando con un teclado de membrana y con un mouse normal ahí recién planteando la opción planteando la opción de cambiar a otra cosa ¿bien? ahora sí nos vemos a la próxima hasta luego